Continuando con la saga de videos, voy a explicar que es Naruto, recordando de que de referencia, su mecanismo de actuar es, según el cuarto al que vaya a escuchar, es el servidor o la dirección o las direcciones que van a contestar, para esta topología yo ya borré el NAT que teníamos anterior en el NAT dinámico, vamos a definir en el servidor la dirección 10.10.0.3, 2.1, que más, vamos a definir este servidor como, servidor de correo, este va a ser un servidor web, recordando que el servidor de correo hace un uso de, de dos puertos, del puerto 25 y del puerto 110, y quedó unido. Hace uso del puerto 25 y 110, este hace uso del puerto 80, y para esto nosotros vamos a definir el NAT acá, vamos a poner de ejemplo la dirección IP555, en donde nuestro direccionamiento privado está de este lado, y el público va a estar de este lado. Ahora, a esta dirección se le va a poner que sea un puerto TCP o UDP, y dependiendo el puerto en que vaya a contestar, así se va a tomar la decisión de a qué servidor va, va a contestar. Así como antes, definamos quién va a ser nuestro IP NAT INSIGHT. Ahora definamos nuestro, nuestra regla de NAT, IP NAT INSIGHT. Me faltó la N, y ahora vamos a decidir, source static, en este caso vamos a definir TCP o un puerto, vamos a decir la IP local, vamos a definir la del puerto del servidor web, y faltaría poner el puerto local, puerto 80, una IP, que en este caso va a ser la 5555, y va a ser el puerto 80. Ahora, las otras, van a venir contestando por el puerto 25, puerto 25, pero el servidor de correo web es el 10.3, y también va a tener el puerto 110. Y con eso nosotros estaríamos definiendo, para la dirección, cuando venga el puerto 80, va a contestar esta dirección, para cuando venga solicitando un puerto 25, va a contestar el 10.3 o un 110, la 10.003. Para esto nosotros necesitamos configurar un servidor de correo. El servidor de correo, veamos, creo que este ya tiene DNS, es el 9999, lo vamos a poner al 5, vamos a poner, que este es nuestro, nuestro servidor, si la solicitud viene, a este de correo, bueno, creo que acá no necesitamos esta dirección IP, nos vamos a ir a servicios, email, que estén activos, jcnet.net, le vamos a dar setear, los usuarios, jc, password123456, jc2, y el password123456, quiero ver, si el otro tiene el DNS, bueno, probemos, en este caso, tendría que configurar, el servidor DNS, para que apunte con la dirección, 555, ahí está, y, tengo que configurar, las cuentas de correo, esto no se puede, no es recomendable hacerlo, configurar un correo, a un server, como es jc, el correo sería jc arroba jcnet.net, el servidor, de correo, tendría que tener la IP, de 0.0.0.0.3, sería la misma dirección, el usuario es jc, y la contraseña, sería del 1 al 6, le damos a crear, pongamos, una cuenta de correo, acá, jc2, el correo es jc2, arroba, arroba, jcnet.net, el servidor de correo, que es, el 3, y jc2, si esto está bien configurado, yo podría enviar, un correo, a jc, arroba, jcnet.net, prueba, y, que vaya como prueba, acá, sending, mmm, veamos, que sucede, configuración del correo, vamos a poner, por la pública, pequeño detalle, por eso, creo que aquí, ya estaba definido, como la pública, exacto, servidor de correo, servicios, e email, y, tns, tns, vamos a componer, un correo, jc, arroba, arroba, jcnet.net, arroba, prueba, enviar, no se ha cambiado, todavía no, no se ha cambiado, creo que no le di guarda, aquí estás, guarda, guarda, hoy sí, componer, vamos a ver, de este lado, recibir, aquí está el correo, vamos a acceder, de este lado, a lo del correo, y de este lado, al servidor web, si yo vengo y digo, 5.5.5, llego al servidor, y si yo vengo, y mando un correo, en este caso, a jc, arroba, jcnet.net, prueba 2, ya en el buzón, de este, ya tendría que estar, recibir, ya está la prueba 2, ahora, como se ve el NAT, por PAT, show IP NAT, traslación, y vean, que aquí se corresponden, según el puerto, que solicite el cliente, es la dirección IP, que se va a contestar, por ejemplo, la IP que tiene, la 2, él solicita, entrar al servidor, de correo, y, contesta la dirección IP, 10.002, pero, la dirección IP, 0.4, él pide, enviar un correo, se conecta, a los puertos 25, ahora, esto es NAT, por PAT, las configuraciones, si ustedes, lo notaron, solo fueron, estas tres líneas, pero, deben de entender, de que, estas tres líneas, solo son, en este caso, para los servicios, lo voy a poner, aquí en pantalla, en este caso, para servidor de correo, o, www, o, AMER, acá, el puerto 25, es el, SM, TP, y, este, es el que se le conoce, como, POP, esto ha sido todo, con la parte de NAT, por PAT, espero que estén practicando, estaría al pendiente, de terminar, el video de ACL, eso.